Luego de más de medio siglo de intentar plasmar el ambicioso proyecto de desarrollar un submarino con propulsión nuclear y 30 años de ensayos y de estudios, finalmente parece que el proyecto va tomando cuerpo. El submarino nuclear que está construyendo la marina brasileña es una mole de 6.000 toneladas, 100 metros de largo y casi 10 de ancho, capaz de albergar al reactor nuclear de agua a presión para su propulsión, impulsado por un motor eléctrico de 48 megavatios, 64.000 caballos de fuerza. Pero tal vez lo más importante por su relevancia estratégica es que justamente debido a su fuente de energía de origen nuclear, el submarino tiene una autonomía ilimitada, frente a las alternativas que ofrecen los submarinos convencionales de hasta 50 días sumergidos. La autonomía no tiene límites debido a que la propulsión nuclear que genera energía al romper los núcleos atómicos no requiere de oxígeno, que sí es imprescindible para quemar diésel. Esto hace que la embarcación gane en autonomía y capacidad de navegación, dado que no está obligada a salir de la superficie en forma periódica para capturar oxígeno. Además, la propulsión nuclear dota al submarino de mayor velocidad. La construcción del submarino nuclear ya bautizado Álvaro Alberto se desarrolla en el marco del Programa de Desarrollo de Submarinos ProSub, que hoy es uno de los principales proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas brasileñas. El objetivo del ProSub es la construcción de cuatro submarinos diésel eléctricos del tipo Scorpen, también denominados clase Riachuelo, a los que se agrega el submarino nuclear, que está previsto que comience a operar en 2031. El objetivo de esta flota de submarinos es contribuir al patrullaje y la defensa de la extensa costa marítima brasileña, en lo que el gobierno denomina Amazonas Azul, en comparación a la biodiversidad y los recursos naturales que albergan sus aguas y la plataforma continental. Solo basta recordar el Presal frente a las costas del río de Janeiro, descubierto a fines de 2007. Además, con la construcción de un submarino nuclear, Brasil pasará a integrar un selecto grupo de países que cuentan con esta tecnología, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, con los que Brasil se asoció para desarrollar la propulsión nuclear. Pero el punto más relevante es la tecnología para producir el combustible y el sistema de propulsión nuclear, que están siendo desarrollados por el Centro Tecnológico de Marina en Sao Paulo. En ese sentido, el año anterior, Nuclebras Equipamentos Pesados S.A. Nuclep finalizó la entrega de los nuevos equipos a la Dirección de Desarrollo Nuclear de la Marina, DDNM de Brasil, y al Centro Tecnológico de Marina en Sao Paulo, CTMSP, para el Laboratorio de Generación de Energía Núcleoeléctrica LabGene. Se trata de un prototipo a gran escala de lo que será el primer submarino de propulsión nuclear de ese país. Esto es el submarino Álvaro Alberto. En el caso de Nuclep, es el responsable de la fabricación del llamado Bloque 40 de LabGene, que es la parte del submarino donde se instalará el reactor nuclear. Así, el equipo entregado por la compañía es de vital importancia para la seguridad durante la operación del reactor, teniendo en cuenta que entre sus funciones está la del enfriamiento en situaciones de emergencia. Y bueno garras, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.